¡Gracias por ver el video! Buenas tardes, Jessica. Muchas gracias por estar ustedes aquí. Bueno, hemos visto ya algunas cifras importantes que las presentaba el ministro Arreaza hace algunos instantes desde este mismo espacio, pero lo principal, lo que más ha tenido impacto, influencia en la población, es el tema de los dividendos de Cantebé haciendo justicia social. Quisiera que comenzáramos por ahí, Manuel, que le comentáramos a los venezolanos esos dividendos. ¿Qué significan? ¿Hacia dónde han ido? Sí, hay dos elementos importantísimos que hay que puntualizar. El primer elemento es que han crecido en cantidad. El ritmo de crecimiento es muy importante. Lo recibimos en 689 millones, fue el primer... 689 millones de bolívares fuertes. Fue el primer dividendo que decretamos en el 2007. Ya con eso superábamos el dividendo histórico que generaba la empresa privada y transnacional que administraba esta empresa. Pero el último año tuvimos, el año inmediato anterior, el 2011, los dividendos que decretamos este año fueron 2.100 millones. 1.700 millones en líquido para los accionistas. El 91% de Cantebé es propiedad del Estado. El 9% es propiedad de accionistas que quedan. Accionistas particulares, quiero decir. ¿Son accionistas venezolanos? Algunos venezolanos y otros extranjeros. Pero ese 91% son 1.547 millones de bolívares fuertes que entran al Tesoro Nacional y que son redistribuidos para distintos proyectos de profundo impacto social que tiene el Gobierno Nacional. Han funcionado, el último, el más reciente, para las canaimitas. De segundo, de quinto grado y red salón para primer grado. Y a lo largo del tiempo el presidente ha ido hablando y nos ha ido informando a todos los venezolanos y venezolanas de hacia dónde orienta. El hospital de Sarasa, para infocentros, ajuste de sueldos y salarios, homologación para el sector salud. Por tanto, los dividendos tienen dos sentidos, era lo que decía, dos cosas de impacto. Uno, han crecido. Otro, están orientados a inversiones de profundo impacto social. O para poblaciones, universos bien acotados o en algunos casos mucho más grandes. ¿Por qué, en principio, saber por qué han crecido los dividendos de Cante B? ¿Qué política específica ha permitido que hayan crecido los dividendos con los que contamos hoy todos los venezolanos? La extensión de servicios, sumar más gente a servicios. Antes la huella de servicios de Cante B tomaba el eje norte-costero, tomaba una parte de oriente y hacia los andes. Y daba los ingresos que eso da. Hoy en día, después de cinco años de duro trabajo, de las 12.000 personas que conforman Cante B, de la cantidad de cooperativas que Cante B contrata para cumplir su servicio, y todas las empresas conexas a esta empresa de telecomunicaciones, han permitido que el servicio llegue a muchísimos más lugares. Y sumar un número de clientes, por poner dos datos, o tres datos. En términos de telefonía móvil, cuando llegamos aquí había 3,6 millones de líneas. Hoy hay 6,4. Tres millones de hogares servidos significan mayores ingresos. Cuando se nacionalizó la Cante B, escuchábamos al presidente de la República decir que para la empresa privada no era rentable el tema de dirigirse, por ejemplo, a las zonas rurales, las zonas de difícil acceso. Se utilizaba el término rentabilidad. De hecho, hoy vemos que la Cante B socialista demuestra lo contrario. Sí, la Cante B es sustentable hoy. Llegando a lugares donde cualquier análisis económico, bajo los paradigmas que ellos tienen, no hubiesen llegado jamás. Bajo el paradigma que nosotros tenemos, que hay que servir a todos y a todas por igual, que hay que llegar donde haya gente a dar servicio, al final el resultado, después que haces el esfuerzo, haces la inversión y llegas, el resultado es que seguimos siendo igualmente rentables, igualmente sustentables y creciendo. Quizá por esa razón se ha posicionado en tercer lugar la etiqueta Cante B nuestra. Nosotros desde Frente los invitamos a seguir fortaleciendo esta etiqueta. Así lo ha sentido la población, así lo han sentido los tuiteros del día de hoy. Desde Frente los invitamos a seguir enviándonos sus comentarios para leerlos al final del programa. Cante B nuestra es una frase corta, pero con un significado, con una carga bien importante. Al respecto quería preguntar, Manuel, Cante B es socialista. ¿Eso qué significa? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso para los venezolanos? Nuestro país, por la propuesta del presidente Chávez desde hace 13 años, que será renovada y que se viene renovando y la viene impulsando, la gran mayoría del pueblo venezolano está construyendo el socialismo. Y Cante B desde hace 5 años es instrumento para construir ese socialismo. Con una cosa muy, con un elemento, un valor que hay que ponerlo ahorita como el principal, el más importante en este momento, que es inclusión. ¿Qué han significado estos 5 años de esfuerzo de Cante B? Incluir más gente. Teníamos 7,9 millones de usuarios de móviles, hoy tenemos 15. Teníamos 3,4 millones de hogares servidos, hoy tenemos más de 6 millones. Había 600 mil usuarios de internet, 680 mil suscriptores, hoy hay 1,7 millones. Ha sido inclusión. ¿Cómo se come el socialismo en Cante B? Incluyendo a todos y a todas. Privilegiando entre esos todos y a todas a los olvidados de toda la vida. A los que están excluidos por razones económicas y por eso bajamos las tarifas. A los que están excluidos por razones geográficas y por eso llegamos donde los otros no llegan. ¿A dónde hemos llegado, por ejemplo? El ministro referenciaba varias veces y de verdad es impactante porque fuimos juntos ahí a Guaramacén. Es una comunidad que queda a 16 kilómetros de Santa Elena de Guairén. Cuando uno está en esa comunidad, que además es preciosa, de nuestros pueblos originarios, uno ve una montaña que la ve ahí a cortísima distancia y los de la zona te dicen, eso es Brasil. Hasta ahí llegamos. Ningún análisis económico hubiese dicho que ese servicio era rentable. Pero la cuenta que estamos sacando aquí no es la cuenta económica. Pero lo sorprendente es que aunque no estamos sacando la cuenta económica para llegar al extremo del Tamacuro o a la Sierra de Perijá o al extremo sur de Venezuela, la cuenta da. Al final económicamente da. Evaluados de la perspectiva económica también da. Entonces estamos cumpliendo con nuestra labor social y además estamos cumpliendo con la rentabilidad, la sustentabilidad, la sanidad financiera que tiene esta empresa. Fíjense que el ministro Reaza decía hace algunos instantes que lo importante aquí es garantizar que todo el país tenga acceso a las telecomunicaciones. Yo quisiera poner esto un poco en contexto y que usted nos explique qué significa que un país como Venezuela tenga garantizado el acceso a las telecomunicaciones, la alfabetización tecnológica, la telefonía móvil y fija, acceso a internet, canaimitas incluso, que son programas con los que está colaborando CanTV, el tema de la telemedicina, es decir, el concepto integral de las telecomunicaciones en manos de todas y todos. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué impacto tiene sobre la sociedad venezolana? Las telecomunicaciones te traen lo que no tienes cerca, en general. Yo siempre refuerzo como dos ideas fundamentales desde el punto de vista de telecomunicaciones. Por vía de un teléfono, de un mensaje de texto, de un correo, te llega generalmente lo que más quieres cuando no lo tienes cerca. Una llamada de tu mamá, de tu hijo, de un familiar, te llega la noticia de un trabajo, te llegan noticias que no son tan buenas. Contactas con tu mundo más personal a través de las telecomunicaciones, porque con la complejidad de la vida, mucha gente que quieres no está cerca de ti. Y muchas cosas que necesitas tampoco están cerca de ti. Entonces hay toda una línea. Cuando decimos telecomunicaciones para todo, estamos hablando que en nuestra vida diaria, en nuestra socialización con el mundo, con las personas que queremos, las telecomunicaciones son un aporte excelente, una conexión con ese mundo que queremos excelente. Y desde el punto de vista estrictamente económico, está estudiadísimo en todas partes cuál es la atracción, el movimiento que hace la inversión y el crecimiento de telecomunicaciones en la economía de un país. Y es impactante, veía yo unas referencias, por cada aumento del 10% en penetración de Internet, normalmente se arrastra casi un punto de PIB. Se viene entre 0,3 y 0,7, dependiendo del país, porque son economías distintas en que se han hecho estas mediciones. Pero en general, y lo reitero para que no se pierda la idea, hay un mundo de socialización que las telecomunicaciones nos permite. Y por eso, entre otras cosas, la activación de redes sociales. Y después hay un aporte tremendo al desarrollo del país, al tejido productivo del país. Una de las cosas, el sistema nervioso de ese tejido productivo son las telecomunicaciones. Para hacer un pedido de una empresa a otra, para hacer un requerimiento, para administrar el sistema de salud, educación, todos esos requerimientos hoy en día pasan por ese sistema nervioso que son la plataforma de la red de telecomunicaciones de un país, de cualquier país. Pero en particular este país, esa plataforma, quien la administra, quien la desarrolla, quien la maneja, es el Estado venezolano. A favor de todos y todas. Bueno, hemos visto, hemos conocido la noticia la semana pasada, el crecimiento precisamente de nuestro Producto Interno Bruto. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa. Manuel, muy breve, porque ya venimos conversando con más de Nuestra Can TV. Estamos de vuelta con más de De Frente el día de hoy, desde el auditorio de la Can TV, celebrando los cinco años de nacionalización. Dijimos en algunos instantes que teníamos la etiqueta Nuestra Can TV, que ya estaba en tercer lugar cuando comenzamos este programa, y queremos leer algunos de sus comentarios. Dice Nuestra Can TV. Los felicito por saldar la deuda de la Cuarta República. Ahora no se podrán destinar más fondos fantasmas para eso, porque ya no existen. YBKM Mundial, dice, Móvilnet y Cabeguía son filiales de Nuestra Can TV, quienes se aliaron para fomentar la inclusión social y disminuir la brecha comunicacional. Dice aquí Foro Candanga. En cinco años de nacionalización, mil cuatrocientas diecinueve mesas técnicas de telecomunicaciones. Y ahí quisiera detenerme un momento, Manuel, porque Can TV también apunta al poder popular. Ahora, cuéntanos qué se ha estado haciendo al respecto. Así es. Esa es una experiencia preciosa, verdaderamente. Es una Can TV que no se maneja desde la unilateralidad, desde el entendimiento, desde el dominio. Tiene dominio técnico, tiene mucho... El personal de Can TV tiene mucho conocimiento de lo que tiene que hacer. Pero la gente también tiene su conocimiento y tiene mucho conocimiento de su comunidad. En ese encuentro entre el Estado, a través de la Can TV, y el poder popular organizado, han salido muchísimos logros concretos, verdaderos. Más de 140.000 líneas han sido instaladas en zonas populares, olvidadas de toda la vida. Pero además, esas instalaciones, dónde va el nodo, por dónde llega la fibra óptica, cómo se ponen los distribuidores, todo eso ha sido de la mano con la gente, ha sido en el diálogo intenso con la gente, y un diálogo técnico, y un diálogo de nivel. Y una construcción donde efectivamente el pueblo, el poder popular organizado, y Can TV como un instrumento del Estado, de verdad, ha sido una simbiosis, una simbiosis, un encuentro positivo, una sinergia entre ambos, en ese encuentro de esta institución y de la gente organizada. Manuel, vamos a disfrutar de un breve micro que nos habla acerca de la nacionalización de Can TV. ¿Por qué esta nacionalización? ¿Qué había antes? ¿Qué hay hoy? Vamos a disfrutarlo. La Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela fue fundada en 1930. En principio, pequeñas concesiones de particulares operaban las comunicaciones telefónicas. En 1953, el Estado adquiere la totalidad de las acciones y asume el control. Esto se reconoce en la historia como la primera nacionalización de la Can TV. La empresa crecía progresivamente. Pero la llamada democracia de la Cuarta República debilitó el crecimiento de la telefónica. Para 1989 estaba establecido que debían instalarse 300.000 líneas anuales por 10 años, lo cual, con la inminente degradación de la economía venezolana, se hizo insostenible. Es entonces cuando el tristemente célebre Cordy Plan propone la privatización de la Can TV, que inicia efectivamente con la venta del 40% de sus acciones para 1991, que contaba con 1.500.000 teléfonos instalados, una demanda satisfecha de 47%, una densidad telefónica de 7,5 líneas por cada 100 habitantes, 32.000 teléfonos monederos, un déficit de 4 millardos. Aún bajo administración privada, Can TV contaba con 3,4 millones de líneas fijas y 112.000 teléfonos públicos. Sin embargo, los dividendos que generaba la empresa no eran de los venezolanos. La deuda con los jubilados de Can TV crecía cada día más, sin esperanzas de pago alguno. Y la orientación netamente comercial de la telefónica excluía a los habitantes de zonas rurales por ser poco rentables. Estas dos son de las principales razones para una nueva nacionalización de la Can TV. Hoy, Can TV puede exhibir más de 6.4 millones de líneas instaladas, incluso en lugares de difícil acceso. 1.7 millones de usuarios con acceso a Internet de banda ancha. Desde la recuperación de Móvilnet, el número de suscriptores ha crecido 88%. Pero también participa activamente en el apoyo a la dotación de computadoras Canaima, el impulso de la telemedicina a través del satélite Simón Bolívar y el servicio de televisión digital abierta. Pero entre los logros más importantes, ahora Can TV aporta dividendos a la economía venezolana. Solo en 2011 generó 2.100 millones de bolívares. Estos aportes son reinvertidos en el desarrollo social de la nación. Bueno, ya hemos estado hablando acerca de esa inversión social que se hace ahora con los dividendos de la Can TV. Decíamos Can TV nuestra, la etiqueta que hemos estado utilizando para el programa del día de hoy y quisiera leer un tuit de Oscar Raskero porque nos da pie para la próxima pregunta. Dice, gracias a nuestra Can TV, hoy disfruto en casa de la televisión satelital. Imagen de calidad y excelente servicio. Estamos venciendo. ¿Qué nos puede decir acerca de la televisión satelital? Hace muy poco tiempo no podíamos soñar los venezolanos con este servicio. Sí, digamos que Can TV, que es una empresa de telecomunicaciones que está acostumbrada a dar servicios de voz y de datos. Voz fija y voz móvil. Así se dice en la jerga aquí, que es tener teléfono en la casa o el celular que tiene cada quien y datos fijos o datos móviles. Que dicho de otra manera, gelaba en la casa y el servicio de internet vía teléfonos inteligentes, esos eran los servicios tradicionales. Hace seis meses iniciamos una nueva área de actividad de servicios para Can TV, que es el servicio de entretenimiento, y lo hicimos a través de la televisión directa al hogar. ¿Qué es lo importante de esto? Entre otras cosas, que utilizamos el satélite Simón Bolívar. Que por primera vez el satélite Simón Bolívar entra a las casas de los venezolanos y las venezolanas. No es solo a los entes públicos, porque básicamente hemos servido a través del satélite Simón Bolívar a los entes públicos. Hemos desplegado más de 4.000 antenas en institutos educativos, en establecimientos de salud, en mercades, pedevales, Fuerza Armada, Energía, Consejo Nacional Electoral, pero era básicamente el Estado. Y con la televisión directa al hogar, que es de calidad, que tiene una oferta variada de 43 canales, 44 creo que tiene ya, logramos, logramos, nos propusimos y logramos entrar en el área de entretenimiento y en las casas de las personas. Fíjese, Manuel, cuando escuchábamos al ministro Barreaza en el acto que hubo en este mismo auditorio, se refería al tema de la velocidad en Internet. Todavía persisten algunas quejas. Sabemos que hoy estamos de celebración, pero precisamente son momentos también para reflexionar y ver cómo avanzar. Él reconoció que es necesario aumentar la velocidad en Internet. Él decía, hace años no existía ninguna velocidad porque no existía el Internet en la casa de los venezolanos. Sin embargo, hizo esa reflexión con el propósito de mejorar. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Qué cosas se están haciendo? ¿Qué medidas se van a ejecutar para continuar avanzando en este sentido? Sí, en esa área estamos trabajando duramente. Es un problema identificado. Es un problema hijo de la cantidad de nuevos usuarios y usuarias que tenemos. Es un problema hijo también de la cantidad de uso de las redes sociales intensivas que se ha tomado todo el ancho de banda disponible. La inversión que se requiere es enorme en dólares y la estamos haciendo. Tenemos los nudos, nodos, iba a decir que es el término en telecomunicaciones, los nodos identificados donde debemos hacer inversiones. Ya vivimos el primer ciclo de inversión y ya en este momento la mayor parte del país está navegando con más velocidad de la que venía siendo hasta hace dos meses. Y vamos intensificando la inversión para mejorar y pasar del 0,71 megabits de promedio de navegación de Internet a más de un megabit. ¿Eso cuánto tiempo? Estamos estimando en unos seis meses poder llegar a eso. ¿Esa es una meta final o eso...? No, no, eso es un crecimiento permanente. Eso no para nunca porque la demanda de Internet sigue creciendo cada día. Cuando digo la demanda de Internet no es número adicional de suscriptores, sino velocidad para cada uno de ellos. Hace unos años, hace 20 años, decir que algo navegaba a 128K era una velocidad estratosférica. Hoy decir 128K es prácticamente navegar a ninguna velocidad. El estándar de hoy está entre 1 y 2 megas. Ese es el que estamos buscando. Señor, quisiera que nos comentara Manuel, seguir profundizando en el tema del poder popular, las mesas de telecomunicaciones, que lo comentábamos antes de ver el micro, porque precisamente antes de este periodo la CANTEB no estaba en manos de los venezolanos, en ningún sentido. Hoy no solamente es del Estado venezolano, no solamente se invierte el dinero en hacer justicia social, sino que los venezolanos pueden efectivamente tomar decisiones en una empresa que es nuestra. Quisiera que nos ampliara un poco más al respecto de qué forma los venezolanos pueden participar en esa CANTEB que hoy definen como propia y de qué forma, qué medidas se han ejecutado en ese poder popular. Sí, te decía antes y lo reitero ahora, que los consejos comunales, el poder popular organizado, ha tomado contacto con la CANTEB, la CANTEB con ellos y ellos con la CANTEB. Y a partir de ahí hemos hecho muchísimos trabajos y muchísimos logros. Hablaba en particular de 144.000 líneas, nodos de telefonía alámbrica que se han instalado en zonas populares, producto del trabajo que han hecho en conjunto CANTEB y las mesas técnicas de telecomunicaciones que son parte de la organización del poder popular. Cualquier comunidad del país, cualquier consejo comunal que esté organizado y que necesite servicios de telecomunicaciones tiene que tomar contacto con nosotros. CANTEB tiene sedes en todo el país, en todos los estados. Basta que el poder popular se acerque a nosotros y nosotros estaremos completamente dispuestos a iniciar el trabajo en conjunto con estas organizaciones para seguir ampliando la huella de cobertura de servicios de CANTEB. Nos preguntan por esta vía si ya es posible cobrar los dividendos de CANTEB. Sí, sí, desde el 20 de abril están disponibles. El 30 de marzo se dio la asamblea ordinaria de accionistas de CANTEB y ahí se decretan los dividendos y el proceso hasta que se convierten en líquidos para el Estado, para los accionistas particulares, toma en torno a 20 días. En torno al 20 de abril fue la fecha en que ya estaban líquidos disponibles. Manuel, se nos terminó el programa, pero quisiera que brevemente, y te pido disculpas por esa brevedad, nos dijeras las metas a futuro. Ya nos hablaba del tema de acceso y velocidad de Internet. Las metas que a futuro tiene la CANTEB para continuar con ese tema de la democratización de las telecomunicaciones. Tres indicadores muy claros y muy concretos. Telefonía fija, estamos hoy en 6,4, aspiramos a cerrar en 6,8 millones de líneas fijas este año. ¿En el 2012? En el 2012. Internet, tenemos 1,7, aspiramos a cerrar en 2 millones de suscriptores en el año 2012. Y en términos de telefonía móvil, estamos en 15,5 millones, aspiramos a cerrar en 16,4 millones. Y el proyecto más precioso que el presidente nos dio el privilegio y la oportunidad de ser los ejecutores, junto con otro montón de servidores y servidoras públicas, del Ministerio de Educación, de Ipostel, del CNTI, que es el proyecto Canaima Educativo. Lo que queda, en lo que queda de año, debemos distribuir más de medio millón de canaimas, no, casi un millón de canaimas en lo que queda de año, que sumados al 1,6, daría 2,6 millones en lo que resta de este año. Manuel, nuevamente gracias por habernos recibido. Nuestra felicitación a todas las trabajadoras y trabajadores de la CANTEB, que son quienes efectivamente hacen posible estos logros que estamos viendo ya en los hogares venezolanos. Muchísimas gracias también a la audiencia de Venezolana de Televisión por habernos acompañado. Tengan todos y todas una feliz tarde.